Vienen con disturbio estilo, con su blusa al micro Niños conflictivos, traen la luz yo La droga en la mesa, pintan labios de fresa La conciencia dormida sostiene mi cruz Ladro como chucho, como me gusta mi cruz Tira de puta cara, nadie me para tus Perra sucia, mala rima empanada Su puta mierda es larga, yo en sus ojos oyo el cruz Beso en frente fría este marzo Traigo lágrimas de cuarzo Duermo y se me cae, el cuarto encima me aparto Domino el asalto, el clima, mi locura Acima hay cura de espanto, no sois pa' tanto Sueños incumplidos, volar sobre el nido Vida en guerra, paz, busca el sonido Súbete aquí listo, mi verdad, verás lo que digo Esto es la guerra en la selva, seguimos vivos Seguimos vivos Yo, yo, cáptame hijo puta El Hermes tío Yo, 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 yo Yo por la preña real, cabrón One love for my people, fumando del blunt Escúchate mi mierda con tu equipo Listen my show, representa tu distrito La suerte no me llega con toda la mierda que piso Por mis ojos corre pólvora Por los tuyos una góndola náufraga bajo lágrimas Sigo flotando como Travis Soltándolo muy chilling Demasiado skinny como Sugar Ray Más quemados que la pipa de un indio La fe se nos estindió Vivo de mis delirios Dame marrón, no marrón es bro Aquí fumamos verde como Bob Non-stop Mira mi stick y no tu stock Levanto polvo como Ken Block Yo los parto en este block Sin usar la clock No guard, no queen Yo que me juego el puesto Porque sé que no lo pierdo Yo, yo, El Hermes cantame A 20-10 crew Zombies crew, cabrón Yeah Extra, tío G, G, G Esa es la vaina, cabrón